¡Salucido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la vuelta bandita de este mensajario! ¡Decio! 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 ¡Darame ese papá! ¡Darame ese hijo! ¡Hijo de la chiquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y por donde impresionante! ¡Destrutante! ¡Vengo acá cuando viene con pasión de los guinetes! ¡Vamos a ver, Vinesio Colón, Vinesio! ¡Está bien el muchacho! ¡Vamos a pedirle que pase al calcetro de Redo, Vinesio, por favor! ¡Qué torasos, señores! ¡De la calidad de ejemplares! ¡Lo más merecido que trae de Estados Unidos! ¡Y recién llegaron de la gira este tremendísimo mercenario! ¡Vamos a ver, Vinesio! ¡Véngase! ¡Venga, Vinesio! ¡Venga, Vinesio! ¡Venga, Vinesio! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Oh, qué chorada! ¡Venga, Vinesio! 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 Me acuerdo, madre, de los taquitos de machivo y las memelitas de manteca